Y la pauca, nuestra diosa simfónica, el orgullo de todos los peruanos, traspasando fronteras, escribiendo y cantando sus propias canciones. He aquí, un canto al amor, un canto a tu corazón enamorado, otra vez desafiortado. Música Si tú me amas serán hermosos, como a tus ojos mi mañana. Música Si tú me amas no me importa, que murmuren que por ti muero. Música Si me amas yo voy contigo, contigo hasta el fin del mundo. Yo por qué haría diez mil locuras, solo por amarte en mi vida. Música El corazón es como un manicomio, siempre hay un espacio para una locura más de amor. Música Totalmente de acuerdo contigo, Gina, unos mueren de amor, otros se alocan por amor. Música Ay, el amor, el amor, el amor, el amor. Música Tú con mirarme calmas las penas, el amor no me estoy de tus ojos. Música Y por eso yo quiero confiarte, mi vida entera solamente a ti. Y por eso yo quiero confiarte, mi vida entera solamente a ti. Música Y si me amas tú, como yo te amo, te prometo que amor, hacerte muy feliz. Música Enamorada estoy, de tus lindos ojos, me enamoré de ti, desde que te conocí. Música Cuando te digo que te amo, no lo digo por costumbre, lo amo para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Música 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 Música